Con volantes e información sobre el uso apropiado de la bicicleta y una exposición de los autos que vía subsidio pueden acceder a taxis colectivos, en Calama se festejó el Día Sin Auto. La actividad fue organizada por la Secretaría Regional de Transporte de la región de Antofagasta, la Comisión de Tránsito de la Ciudad, la Gobernación Provincial del Loa y el Servio. Hoy día, si bien es cierto, participaron también ciclistas que son los más importantes, pero también el trabajo que se está haciendo a través, por ejemplo, de los colectiveros, donde están presentando un auto bastante avanzado, que creo que sería una buena instancia para la ciudad de Calama. Y lógicamente también a través del representante del Seremio del Transporte, en lo que se está generando en este trabajo en conjunto, insisto, como Comisión del Transporte, que estamos llevando a cabo, no solamente en esta instancia, sino que en otras instancias más que son de importancia para la comunidad calameña. La idea de esta iniciativa es comentar al menos por un día el uso de la locomoción alternativa, y con esto se espera disminuir el tránsito de vehículos particulares en las calles de la ciudad. La ocasión sirvió además para exponer los vehículos que están disponibles a través de la postulación al programa Renueva tu Colectivo, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El día sin auto del día, del auto de las personas que usan el auto particular, no así el auto que hace transporte público o la micro, el taxibus que usa transporte público, porque si no, ahí paralizaríamos la ciudad. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando en conjunto con la Comisión de Transporte, generando alternativas de movilidad. En este caso, trajimos un auto que es muy posible que nosotros en los próximos años, yo creo que este y el que viene, vamos a empezar a usar este auto, que es el híbrido. El rendimiento es un poco más caro, pero el rendimiento es mucho mayor en cuanto para el conductor y menos contaminante. Así que, por lo tanto, tenemos ahí un tipo de economía y también confort para los pasajeros y los usuarios. Este programa es financiado con recursos de la Ley de Subsidio al Transporte Público e impulsado por el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales, con el objetivo de modernizar la flota de taxis colectivos, mejorando de esta forma la calidad del servicio que se entrega a los usuarios y, de paso, rebajar el costo del pasaje, sin dejar de lado uno de los aspectos más importantes de esta propuesta, contar con un vehículo de mejor tecnología y amigable con el medio ambiente. ¡Gracias!